Dios le bendiga, hermano. En esta ocasión, quiero invitarle a cada domingo que puedan asistir a la iglesia conmigo. Yo puedo buscarlo a su casa y regresarlo después que el culto termina. El horario que comienza es a las nueve de la mañana cada domingo y termina a las once, diez, once y quince minutos ya terminado el culto. Pues me agradaría muchísimo que usted me llamara a mi teléfono personal que es 809-631-0000. Yo con mucho agrado le voy a buscar a su casa y le regreso de nuevo después que termine el culto. La iglesia está ubicada aquí frente al Clusa Meji y el nombre de la iglesia es Centro Bíblico Sabica. Le agradeceré muchísimo que usted me acompañe este y todos los domingos para que podamos asistir a escuchar un mensaje del Señor. Que Dios le bendiga a todos.